Capítulo 5 Hola, buenos días, pregunto por Marta Pasa Pasa, pasa Hola Marta, ¿cómo te encuentras? Vale, este teléfono es una mierda, no funciona ¿Qué tal, cómo la ves? Yo la veo bien, ya está recuperada Vale, gracias, te acompaño a la puerta Vale, bueno, me voy, muchas gracias Nada a ti, hasta luego Hasta luego Adiós No funciona el iPhone, no funciona No se sabe si continuará No funciona el iPhone Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Con el dedo pulgar como veis sujeto las patas del pájaro y con el índice sujeto las plumas remeras para evitar que se las corte. Lo que voy a hacer es cortarle a los pájaros las plumas de la cloaca para poder favorecer en la monta la fecundación de los huevos. Como veis voy cortando todas las plumas de alrededor de la cloaca para dejar esta lo más descubierta posible. De esta manera se elevan las posibilidades de que los huevos queden fecundados. Yo lo hago normalmente con todos los pájaros del aviario pero sobre todo pongo más hincapié en los pájaros nevados o los pájaros más plumones como pueden ser los bluster. La verdad es que de esta manera queda libre la cloaca y no interfieren las plumas de alrededor. Soplamos un poquito. Esto no lo tenemos nunca que cortar. Cortamos un poquito la cola, eso sí, la dejamos un poquito con una forma bonita y ya tendríamos el pájaro preparado para la monta. Gracias, adiós. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo darle a like, compartirlo, dejar comentarios y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.